Hola chiques del demonio digo XD como están espero que bien. Como pueden notar, acabo de hacer unos ajustes en mis vídeos, agregando la voz de loquendo que espero que les guste. Y pues bueno, primero tenemos a... Hola como está todo mi público XD, es la primera vez que salgo en un vídeo cara feliz. Cállate Pepito, que no me dejas hacer el vídeo. Lo siento XD pues ya da tu explicación aburrida. ¿Cómo dijiste? Que da tu explicación aburrida ni que nada ya déjame hablar. Bueno está bien ya habla entonces. Bueno, como les decía, aquí está Pepito, un nuevo compañero que vino a... Ser famoso, y super mega millonario XD. Pepito, por primera vez en tu vida cállate, y no viniste a hacerte famoso, veniste a ayudarme con mis vídeos. Ah entonces de que me sirve estar aquí si no seré famoso? Espera que es esto a la ayuda. Listo, por fin te silencié, ahora sí, él es nuevo y se llama Pepito y yo soy el ayudante de el chicle cool, aunque a veces fingo ser él. Sí, el muy menso no recuerda sus líneas y su diálogo y finge ser el verdadero dueño del canal XD. ¿Qué parte de callarte no entiendes? Maldito Pepito. Bueno, pero no te enojes. Bueno ya, creo que... Creo que tengo hambre. Ahora sí Pepito, ya te cargó el payaso. No, 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 pero no es para que me pegue a todo menos la chancla. Eso es lo que te ganas por hacer ahí de chismos y abriendo la boca, ahora sí te arrepentirás. Ya no lo vas a hacer, ¿verdad? Ya no lo vas a hacer. Repite conmigo. ¿Repetir? No soy un niño de 5 años. ¿A que no lo eres? Entonces ahora sí ya valiste. No, no, espera, era solo broma XD. ¿Ah sí? Pues aquí está tu broma. Espera que todavía no termino ahora si ya te estoy dando lo que realmente mereces. Y así siguió pegándole al pobre Pepito XD. Por cierto, yo soy la narradora Laura del Chicle Cool por si no me conocían. Y el ayudante del Chicle Cool se llama Pancho, pero le da pena decirlo XD. Bueno, ahora sí, Javier ya córtala el video. Está bien Laura XD.